Muchachos, bienvenidos al tercer resumen de fichajes, salidas y rumores de los equipos colombianos para lo que será el año 2024. Y sí señores, acá seguimos informando, los equipos se siguen moviendo para lo que será la liga, la copa y torneos internacionales y ya saben que como es costumbre en este canal, tratamos de traer la mejor información para todos ustedes y la más reciente, así que si no se quieren perder nada sobre el mercado de fichajes de su equipo favorito, se pueden suscribir al canal que es totalmente gratis, también activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video y estar muy atentos del comentario fijado, ese comentario que aparece de primeras, porque ahí les dejaré el link del video más actualizado que tenga sobre fichajes, el que va a tener las últimas noticias y las últimas novedades después de que salga este, así que ahí estará para que lo vean. Y bueno, ya sin hablar tanto, vamos con el resumen del día de hoy. Empezamos hablando del vino tinto y oro, equipo que no ha confirmado ningún fichaje, pero sí confirmó que regresa de préstamo Luis Miranda, extremo que estaba en el Once Caldas, y el arquero Gali Valanta, quien se encontraba en Atlético Fútbol Club. Además, se confirmó la renovación del arquero Juan Camilo Chavera. En cuanto a salidas, tenemos confirmadas las de John Quiñones, Cristian Vargas, Carlos Esparragosa, Juan Guillermo Arboleda, Estefano Arango, Juan David Ríos, que está cerca de ir al Pereira, y Nicolás Giraldo, que llegará a millonarios. En rumores, tenemos únicamente el nombre de Daniel Bocanegra, central que estaba en Nacional de Uruguay y que también le interesa a la América de Cali, que por ahora lidera la carrera para llevárselo. Por otra parte, se confirmó que se va a ejecutar la opción de compra por Diego Erazo, que estaba a préstamo desde Medellín. En posibles salidas, tenemos la de Junior Hernández, quien ya ha tenido varias ofertas y se espera sea vendido en este mercado, y Jason Guzmán, que a pesar de tener contrato hasta 2025 con Tolima, ha despertado el interés de varios clubes en el exterior. En Independiente Santa Fe, ya se confirmaron los fichajes de Andrés Mosquera Marmolejo, arquero que llega del Medellín, Daniel Moreno, extremo derecho del Pasto, Marcel Ortiz, lateral derecho de Atlético Tucumán, Daniel Torres, volante que también estaba en Medellín y que regresa al equipo cardenal para firmar hasta diciembre del 2025, Elvis Perlaza, lateral derecho que salió de Millonarios y que firmará hasta 2024, Juan Pablo Zuluaga, volante del Deportivo Pereira, Juan Cruz Esquivel, extremo izquierdo de Tigre de Argentina, José Eric Correa, delantero que llega libre del Royal Party de Bolivia y firma también por un año, y Francisco Chaverra, extremo izquierdo de la equidad. En salida, se confirmaron más de 15, entre las que se destacan la de José Aja, Cristian Marrugo, Fabián Zambuesa y Antoni Silva. En cuanto a rumores, se han mencionado los nombres de Iago Falke, volante que salió del América, con el que ya están en negociaciones, Fran Castañeda, extremo izquierdo del fútbol de Polonia, con el que también ya tienen diálogos, Larry Angulo, volante del Pereira, John Emerson, Córdoba, extremo derecho del Bucaramanga y Eduardo Sosa, volante del Tolima. En el equipo Leopardo ya se confirmaron los fichajes de Rafael Dudamel, quien será su nuevo director técnico para el 2024, Fabio Delgado, lateral izquierdo de Santa Fe, Juan Camilo Mosquera, lateral izquierdo del Cortulua, Carlos Romaña, central del Deporte Esquindío, Luis Arnei Vásquez, arquero del Medellín, Aldair Gutiérrez, lateral derecho que salió del Cali, Daniel Mosquera, delantero del América, Leonardo Flores, volante de Caracas de Venezuela, Jean Colorado, volante de Cortulua, Fabián Zambuesa, volante que salió de Santa Fe, Freddy Nestroza, extremo izquierdo del Junior y Fabri Castro, volante que salió del Deportivo Cali. Además de ellos, a falta de confirmación oficial y exámenes médicos, se le sumaría a Carlos Ramírez, defensa central que salió del Deportivo Pereira. En cuanto a salidas, se confirmaron más de 10, entre las que se destacan las de John Pérez, Cristian Flores y Juan Marcelín. En rumores, se ha hablado de José Calderas, central del Deportivo Cali, Luis Aquín, central que también salió del Cali, Daniel Mantilla, extremo izquierdo del Atlas de México, Eduardo Sosa, volante del Tolima y Nicolás Gil, central del Unión Magdalena. En el blanco blanco de Manizales, ya se confirmaron los fichajes de Mauricio Castaño, lateral izquierdo que llega de Jaguares, James Aguirre, arquero del Bucaramanga, Daniel Quiñones, lateral derecho que llega como agente libre, Iván Rojas, volante que estaba en Santa Fe, Juan Camilo Patiño, lateral izquierdo de Alianza Petrolera, Jonathan Murillo, central de Binacional de Perú y Ezequiel Mastrolía, arquero que llega del Cúcuta Deportivo. En cuanto a salidas, se confirmaron las de Luis Felipe Pérez y Eder Chaus. En rumores, tenemos los de Blas Díaz, volante del Atlético Huila, al que ya le mandaron una oferta formal, y Nicolás Gil, central del Unión Magdalena. En el equipo azucarero, ya se confirmaron los fichajes de Javier Reina, volante del Bucaramanga, Jonathan Marulanda, lateral derecho del Medellín, Alexander Mejía, mediocampista del Unión Magdalena, Lautaro Villegas, delantero de Atlético Talleres de Argentina, Juan Manuel Valencia, volante que estaba libre, Francisco Mesa, central que también se encontraba libre, Julián Gómez, lateral izquierdo del Medellín, e Isaac Camargo, delantero que llega del Unión Magdalena. Además, a falta de exámenes médicos y confirmación oficial, se le sumarían Joaquín Papaleo, arquero de Ameliano de Argentina, Andrés Felipe Correa, central que se encuentra libre, Kelvin Osorio, volante que estaba en el fútbol ecuatoriano, Andrey Estupiñán, extremo izquierdo que salió del Junior, Fabián Ángel, volante que también salió del Junior, y Harlan Barrera, volante que estaba en Nacional. Asimismo, se esperan noticias acerca de Andrés El Rifle Andrade, quien podría firmar con el azucarero, pero depende de cómo evoluciona su recuperación. En salida, se confirmaron las de Teófilo Gutiérrez, Johan Wallens, Aldair Gutiérrez, Fabri Castro, Luis Aquín, Kevin Saucedo, Gildrey Lazo, Dubán Mina, Kevin Salazar, Gustavo Ramírez, Germán Mera, Andrés Arroyo y John Vásquez. Por parte de rumores, tenemos únicamente el de Santiago Muñoz, extremo izquierdo que salió del Once Caldas. En posibles renovaciones, la idea es renovar al Chino Sandoval y la intención va de ambas partes. Sin embargo, no se descarta una posible salida al fútbol del exterior. En el América de Cali, ya se confirmaron los fichajes de Eduard López, extremo izquierdo que salió del Pasto, quien además fue pedido por Lucas González, Eber Valencia, extremo izquierdo que salió de Santa Fe y que firmó por un año con posible extensión, Harold Rivera Jr., volante que también salió de Santa Fe y Joel Graterol, arquero que estaba en el fútbol de Grecia. En salida se confirmaron las de Cristian Arrieta, Daniel Mosquera, Facundo Suárez, Diego Novoa, Carlos Darwin Quintero y Adrián Ramos. Por parte de rumores, tenemos los de Daniel Bocanegra, central que salió de Nacional de Uruguay, con el que ya han tenido diálogos avanzados y se espera una oferta del Escarlata en los próximos días, Michael Barrios, extremo derecho de la MLS con el que también ya han tenido diálogos, Oscar Hernández, central de Águilas Doradas, Jean Pestañas, central también de Águilas, Brian Ceballos, central del Junior y Juan Pintado, lateral derecho de Defensor Sporting. Por otro lado, se conoció que la Mechita quiere fichar dos delanteros tras la salida de Adrián Ramos. Veremos qué nombres salen a la luz en los próximos días. En posibles salidas, tenemos la de Juan Camilo Portilla, que está siendo seguido por dos equipos argentinos, y Cristian Barrios, que también tiene altas posibilidades de salir en este mercado al fútbol del exterior. En el equipo verdolaga, a falta de confirmación oficial y exámenes médicos, tenemos los fichajes de Joan Castro, lateral derecho de la equidad, que llegará en condición de préstamo por un año con opción de compra, Edwin Torres, extremo derecho de Alianza Petrolera, que también llegaría cedido con opción de compra por un año, y Carlos Sierra, volante que salió del Junior y que firmará por un año con posible extensión a 2025 si cumple objetivos. En salida, se confirmaron las de Cristian Zapata, Maximiliano Cantera, Jader Gentil, Tomás Ángel, Harlan Barrera y Nelson Deosa. Por parte de rumores, tenemos los nombres de Bernardo Espinoza, central del Girona de España, con el que ya tienen diálogos bastante avanzados y están cerca de cerrar la negociación, y Joaquín Varela, central de Instituto de Argentina, que no renovó con Medellín y por el que Nacional ya mandó una oferta para comprar una parte de su pase. En cuanto a posibles salidas, tenemos la de Aldair Quintana, quien tiene interés del Botafogo de Brasil, y Kevin Mier, por el que hay interés de River Plate y además tiene equipos interesados en la MLS, el fútbol mexicano y el fútbol brasileño. Ya para finalizar, en cuanto a posibles renovaciones, se está trabajando en la de John Duque para extender su contrato por seis meses o un año más y la de Jefferson Duque, quien renovaría hasta junio del otro año. En el Grande Matecaña, ya se confirmaron los fichajes de Lionel Álvarez, quien será su nuevo director técnico, Faber Gil, extremo derecho del Atlético Huila, y Carlos Darwin Quintero, volante que regresa luego de varios años al Matecaña. Además de ellos, también se podrían confirmar Santiago Aguilar, central del Real Santander, Juan David Ríos, volante del Deporte Estolima, y José Moya, central que estaba en Guaraní de Paraguay. A los tres les faltaría presentar exámenes médicos y firmar su contrato. En salida se confirmaron las de Alejandro Restrepo, Jason Perea, Rocky Balboa, Cristian Blanco, Jimmy Congo, Danilo Santa Cruz, Damian Walter, Juan Sebastián Quintero, Johan Bocanegra, Michael Medina, Juan Pablo Zuluaga, Carlos Ramírez y los hermanos Rodríguez. En rumores tenemos los nombres de José David Contreras, arquero de Águilas Doradas, con el que ya tienen diálogos avanzados, Eder Chaus, arquero de Patriotas, que sería una de las opciones si no sea lo de Contreras, José Silva, arquero de Santa Fe, que sería la otra opción para la portería, y Yendri Cuervo, lateral derecho del envigado. En el Independiente Medellín, a falta de confirmación oficial y exámenes médicos, tenemos los fichajes de José Aja, central que salió de Santa Fe y firmará hasta diciembre del 2025, Pablo Lima, volante de Equidad, que llega en condición de préstamo, Kenner Valencia, delantero del Deportivo Pereira, que llega cedido por un año con opción de compra, y John Vásquez, extremo derecho del Cali, que llega gracias a un intercambio por Julián Gómez, también hasta diciembre del 2025. En cuanto a salidas, se confirmaron las de Felipe Pardo, Luis Ernei Vásquez, Jonathan Marulanda, Julian Gómez, Andrés Ricaurte, Joaquín Varela, Daniel Torres y Andrés Mosquera Marmolejo. Y ya para finalizar, en cuanto a posibles salidas, tenemos la de Edwin Cetré, quien tiene varios equipos interesados en el exterior. En el equipo volcánico, ya se confirmaron los fichajes de Gerson González, quien será su nuevo director técnico, Víctor Mejía, volante que salió del Bucaramanga, Diego Chávez, volante que también salió del Bucaramanga y Kevin Londoño, volante de Santa Fe. En cuanto a salidas, se confirmaron las de Flavio Torres, Johan Caicedo, Eduard López, John Cardona, Freddy Valencia, Daniel Moreno, Jesús Figueroa, Darwin López, Eduard Caicedo y Gilson Rosales. En cuanto a rumores, tenemos los nombres de Cristian Narrieta, lateral derecho de la América, con el que están muy cerca de cerrar una negociación, y Kevin Riascos, central del Deportivo Cali. En el Junior de Barranquilla, ya se confirmaron los fichajes de Roberto Hinojosa, volante de la Unión Magdalena, y Fabián Cantillo, volante también de la Unión Magdalena. Además, a falta de confirmación oficial y exámenes médicos, tenemos los fichajes de Brian Castrillón, extremo izquierdo que estuvo con Unión de Santa Fe, pero que pertenece al Medellín, Gerson Candelo, lateral derecho que salió de Aucas de Ecuador, y Marco Pérez, delantero de Águilas Doradas. En salidas, se confirmaron las de Andrey Estupiñán, Carlos Sierra, Omar Albornoz y Fredín Estroza. En cuanto a rumores, se ha hablado de Rafael Pérez, central de San Lorenzo de Argentina, con el que ya se acordó términos personales y falta la aprobación con el club argentino para cerrar su regreso. Jimmy Chará, extremo derecho del Portland Timbers, con el que también ya tienen un acuerdo en términos personales y resta esperar su liberación por parte del equipo estadounidense para firmarlo por dos años. Víctor Cantillo, volante que salió de Corinthians, con el que siguen en negociaciones, pero no es muy positivo el panorama. Fidel Martínez, extremo izquierdo del Barcelona-Ecuador, por el que solamente preguntaron condiciones. Calazán Suárez, lateral izquierdo del Cortulua, Michael Medina, volante del Deportivo Pereira y Diego Hernández, central también del Deportivo Pereira. En posibles salidas, tenemos la de Fabián Ángel, que está siendo seguido por el Cali y lo más probable es que salga, y Gonzalo Lencina, al que le están buscando equipo para que se vaya cedido. Y ya para finalizar, se confirmó que Junior va adquirir los derechos deportivos de Santiago Mele, y en cuanto a José Enamorado, se conoció que se hará uso de la opción de compra con el Real Cartagena, por lo que el extremo seguirá para 2024 con el Tiburón. En el equipo embajador, ya se confirmaron los fichajes de Diego Novoa, arquero que salió del América de Cali, y Delvin Alfonso, lateral derecho del Boyacá Chicó, que firma hasta diciembre del 2026. Por otra parte, a falta de confirmación oficial y exámenes médicos, tenemos los fichajes también de Santiago Giordana, delantero del Deportivo Garcilaso de Perú, quien además fue el máximo goleador de la liga peruana y firmaría hasta junio del 2026. Y Nicolás Giraldo, lateral izquierdo del Deportes Tolima, que firmaría hasta 2025. En salidas, se confirmaron las de Fernando Uribe, Cliver Moreno, Juan David Torres, Juan Moreno y Elvis Perlaza. En rumores, se han mencionado los nombres de Danovis Vanguero, lateral izquierdo de Águilas Doradas, que se descartaría si se confirma lo de Nicolás Giraldo, Daniel Mantilla, extremo izquierdo del Cali, por el que siempre ha habido un interés, pero por ahora ningún acuerdo. Y Fidel Martínez, extremo izquierdo del Barcelona de Ecuador, por el que solamente preguntaron condiciones. Y bueno muchachos, hasta aquí el resumen del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Espero que se hayan informado. Recuerden que pueden dejar todas sus opiniones ahí en los comentarios. Ahí los estaré leyendo y respondiendo sus opiniones. Y bueno, como siempre, recuerden suscribirse al canal, que es totalmente gratis, para no perderse nada sobre el mercado de fichajes de su equipo favorito. Estamos tratando de hacer todas las semanas este tipo de resúmenes, para que todos sepan la actualidad de su equipo para el próximo año. Así que muchachos, muchas gracias por todo el apoyo que le están dando al canal. Ya saben, ahí se pueden suscribir, comentar y bueno, también desearles una feliz navidad muchachos. Y sin decir nada más, nos vemos hasta la próxima. Adiós. chau